Y ahora les cuento que ella es una mujer fuerte y con carácter y no se ha quedado callada ante las críticas que desde su punto de vista eran injustas. Además es bella, ella desborda sensualidad en el escenario y junto a su coreógrafo encienden la pista y bailan a la antigüita. Hoy en Hoy Día bailamos Jessica y Patricio. Este programa me ha llevado a una memoria emotiva con un novio que tuve hace como 10 años con el que bailaba muy rico. O sea, como que, ¿sabes? Como que se vuelve uno a uno en la pista y baila cualquier cosa, cualquier ritmo y lo gozas. Como desde el 2014 no bailaba con una persona así de rico. Y ya volver a bailar más con un bailarín profesional, dije como que, ay no, de verdad se siente rico. Gozar, bailar, se siente súper bacano porque me encanta. Bailar es como una terapia para el alma. Ya que ella probó y le ha gustado otra vez regresar a esa etapa donde bailaba rico, tal vez la próxima pareja que tenga necesita darle ese fuego que 10 años le ha faltado. Entonces como que se sentía rico, pero al mismo tiempo sentía la presión de como que me está calificando el baile. A la final el baile es un solo lenguaje y bailamos rico. Pero alguien que te quiere, alguien que te quiere te va a entender y alguien que te quiere te va a enseñar y te va a llevar y te va a guiar. La cosa es que tú no te dejas, que es otra cosa. Yo creo que lo que pasó específicamente en la bachata es que pudimos romper esa barrera que teníamos entre los dos. Como si nosotros fuéramos una pareja hasta que acabe el show. ¿Alegría? Es muy fácil transmitir alegría. Pero venga pues y tenga el contacto. No, no soy complicada, soy clara. Y ya viene con la pata en alto que parece que es parta. ¿Qué cosa? Sí, detrás del romance. No, yo ya me voy. Yo me retiro. Bien ido, gracias. Yo me retiro porque uno intenta pero al final que toni, que toni, que toni. Tres. Por eso ella está actuando así. Pero entra un señor y ella se pone toda nerviosa, le tiemblan las patas. Yo creo que está celoso. ¿Será que se está enamorando? Tres. 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 Tres.